Se da la partida de la segunda del programa, mil metros de la distancia. Chichiliano, Tour de Suisse, Táncer y Telepático buscan la punta. Va quedando Chichiliano por dentro, Tour de Suisse muy cerca por el medio, cerca Táncer. Cerca lo hace el Turbillon. Ha recorrido así los primeros 300 metros y por el centro de la pista ha quedado Tour de Suisse con ligera ventaja. En el segundo lugar mejorando Táncer, en el tercer puesto por dentro ha quedado el Turbillon. En el cuarto lugar Chichiliano, en el quinto puesto muy cerca lo hace Novecento. Ingresaron de esta manera a los últimos 300 metros. En la punta Tour de Suisse, en el segundo lugar por la baranda el Turbillon. Tercero Telepático, cuarto Táncer. Último 150, Tour de Suisse en la punta, Telepático ha quedado a cabeza. Último 100, Tour de Suisse por el centro de la pista. Tour de Suisse con ligera ventaja, segundo Telepático llega a la meta. El tercer puesto para el Coronel. El cuarto puesto para la Táncer, luego da Beneichan. Más atrás finaliza Novecento. Gana la segunda carrera del programa. El número tres, Tour de Suisse con Denis Timaná. Gana la segunda carrera del programa. Gracias.